Bueno, para mí es un gran honor haber sido invitado porque yo soy peruano, yo vine a participar a Yo Soy y gracias por todo este cariño que siempre me ha dado Chile y feliz de estar aquí, estoy muy feliz. Es increíble, de verdad que es digno de admirar y ver cómo las personas y todo el pueblo chileno apoya, apoya a esta causa que es una causa de verdad muy buena. Estoy de verdad sorprendido y es muy grato ver este tipo de apoyo. Claro que sí, siempre tenemos que seguir apoyando y donando porque como dice don Francisco Teletón, es todos los días porque las familias viven todos los días esta lucha y lo importante es la solidaridad.